La Fiscalía tiene prácticamente finalizada la instrucción del caso para esclarecer las circunstancias del accidente de autobús que causó cuatro víctimas mortales. El ciberacoso, los abusos sexuales a través de internet y todo tipo de riesgos, pero nos preocupa cada vez más la falta de consciencia de los niños y adolescentes de ese tipo de riesgos. Sabemos que uno de cada tres no ve nada arriesgado en compartir imágenes íntimas a través del medio digital. Cádiz, epicentro de la investigación internacional de la hidrografía con más de 200 expertos de España y Portugal. Muy buenas, ¿qué tal? Arranca la segunda edición de Noticias Cádiz en este miércoles 9 de octubre. Les ampliamos ya los titulares y se cumple un año del fatídico accidente del autobús. La Fiscalía tiene prácticamente finalizada la instrucción del caso para esclarecer las circunstancias del siniestro. Un 9 de octubre marcado por la tragedia en Cádiz del que se cumple el primer aniversario. Alrededor de las 15.30 horas, un autobús en el acceso a Cádiz desde el puente de la Constitución de 1812 perdía el control y atropellaba mortalmente a tres personas y dejaba una cuarta en estado grave que fallecería pocos días después. Ya las primeras hipótesis apuntaron a un fallo mecánico en el sistema de frenado del autobús, tal y como declararon en el lugar de los hechos autoridades y efectivos policiales. Serían síntomas en el puesto de conducción de que el impacto ha sido muy fuerte. Que todo indica, que tanto bomberos como policías locales nos indican que ha sido un fallo de frenos. Todo el movimiento que ha hecho el autobús concuerda con ese argumento de que ha sido una pérdida de los frenos. Desde la Fiscalía Provincial han confirmado este medio que la instrucción del caso está a punto de finalizar. Una investigación que debe esclarecer las circunstancias que desencadenaron el accidente. De una parte, confirmar el fallo técnico en el sistema de frenado, aun cuando el autobús había superado recientemente la inspección técnica, lo que vendría a corroborar las declaraciones de los ocupantes del vehículo a los que el conductor advirtió sobre la pérdida de control del autobús. La instrucción tendrá que aclarar igualmente si existen factores humanos o técnicos que influyeron en el siniestro y sus trágicas consecuencias. Con todo, se determinará la calificación jurídica del suceso y establecerán las posibles penas o indemnizaciones. Causa aparte es el procedimiento que mantiene a varias personas imputadas por la difusión de imágenes y vídeos de los accidentados en el siniestro que podrían haber incurrido en vulneración del honor y la intimidad de las víctimas. Y esta es la imagen un año después del lugar del siniestro del autobús. Durante todo este tiempo, las flores han sido una constante para recordar a las cuatro víctimas mortales del fatídico accidente. Un recuerdo para las cuatro personas que fallecieron atropelladas. Un joven de 17, una chica de 19 y una mujer de 60 que murieron en el momento del siniestro y un hombre de 86 que falleció días después por gravedad de sus traumatismos. Las flores son el símbolo del recuerdo en este lugar donde se produjo la colisión en días especialmente emotivos como el de hoy, cuando se cumple el primer aniversario del fatal accidente de tráfico. Y a debate los desafíos y los peligros del entorno digital para los menores y adolescentes, el ECO ha acogido la jornada Derechos en Red por un entorno digital seguro para la infancia organizada por seis de children y el defensor de la infancia y la juventud de Andalucía. ¿Cómo protegemos a nuestros niños y niñas en el entorno digital? Esta preocupación social ha centrado el debate de los expertos que han participado en la jornada organizada por Save the Children junto a la Defensoría de la Infancia y la Juventud de Andalucía. Un encuentro celebrado en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz con el título Derechos en Red por un entorno digital seguro para la infancia y en el que se han abordado el uso responsable de las tecnologías y los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad y especialmente los menores. El ciberacoso y los abusos sexuales en la red, entre otros riesgos, pero sobre todo la falta de conciencia de ellos preocupa a los responsables de Save the Children. En Save the Children nos preocupan todos los riesgos que están asumiendo, el ciberacoso, los abusos sexuales a través de Internet y todo tipo de riesgos, pero nos preocupa cada vez más la falta de conciencia de los niños y adolescentes de ese tipo de riesgos. Sabemos que uno de cada tres no ve nada arriesgado en compartir imágenes íntimas a través del medio digital. Sabemos que el 40% no es capaz de identificar información falsa cuando la recibe o participa en la proliferación de discursos de odio sin tampoco ser consciente de que eso es algo grave. La educación en la familia y la escuela y las restricciones efectivas son fundamentales para poner coto a los perjuicios del entorno digital en el desarrollo de la infancia y la adolescencia, según ha incidido Andrés Conde, director de Save the Children. El camino educativo es el más importante, que es responsabilidad de las familias y de la escuela. Educar en los riesgos que existen en Internet, educar en cómo hacer un uso responsable de Internet, una educación afectiva o sexual. A los 10 o 11 años estamos dando al niño un dispositivo móvil. Le abrimos una puerta en su habitación que da a la calle, sin ninguna norma, sin ninguna guía de cómo orientarse en ese mundo. Y pedimos a las plataformas también, a la industria, que introduzca restricciones, que la verificación de la edad sea real, que se segmenten determinados contenidos que no deben llegar a nuestros adolescentes, que se comprometan en la protección. No puede ser un entorno absolutamente salvaje y de impunidad. El secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha participado en el arranque de esta jornada, defendiendo el trabajo legislativo del Gobierno para la protección de los menores. Con el sector tecnológico, con los grupos parlamentarios, un anteproyecto de ley, en el que nosotros tenemos muchísimas esperanzas de que seamos uno de los países punteros en Europa en materia de regulación de los entornos digitales y los menores. Han intervenido en la inauguración del encuentro el defensor de la infancia y la juventud en Andalucía, Jesús Maestú, y el alcalde de Cádiz, como ciudad anfitriona, Bruno García. Es una exigencia y una necesidad educar en un entorno seguro para, digamos, compaginar la vida con las ventajas que tiene el entorno digital. Porque somos muchos los padres los que nos preocupa, yo creo que desde los grandes temas que están sobre la mesa, en las casas. En la jornada han participado profesionales de distintos ámbitos, junto a responsables de las instituciones implicadas en el cuidado de los menores. La ponencia inaugural la ha protagonizado Marta Rico Donovan, vocal asesora de la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones en la Agencia Española de Protección de Datos. Y Cádiz tiene un 30% de pobreza infantil. Es el dato que se desprende de un estudio sobre la situación socioeconómica de la infancia en la ciudad, analizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Más de 350 familias de Cádiz han participado en el estudio, elaborado por Derechos Humanos de Andalucía, y los datos que se desgajan de dicho estudio apuntan a que casi el 30% de niñas y niños gaditanos se encuentran en situación de pobreza infantil. En una reflexión, digamos, hemos hecho una revisión bastante académica dentro de nuestras posibilidades, que no son la Universidad de Cádiz, pero hemos contrastado muchísimas fuentes. Y insisto, en todas esas fuentes se habla de casi ese 30% de niños y de niñas de esta ciudad en riesgo de pobreza. En Intramuros, un 30% de familias no pueden permitirse el consumo de fruta y verdura, o que un 40% no puede mantener su hogar a la temperatura adecuada, dato que habla de pobreza energética, o que un 50% de familias en Intramuros no puede permitirse comprar a sus hijos e hijas un ordenador para las tareas digitales. Hablamos de brecha digital. En este estudio se demuestra que el casco antiguo de la ciudad sería la zona con mayor incidencia de pobreza infantil. Nos parece impensable que una herramienta que es tan esencial pues no llegue a todas las casas. Denunciamos la brecha digital que esto supone, ya que vulnera además el principio de igualdad de oportunidades. Para la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía la situación es alarmante. Y piden a las instituciones medidas concretas y generales para paliar esta situación de pobreza infantil en la ciudad. De entre estas medidas, planes individualizados para cada familia en lo concreto o el aumento de la protección social en la infancia a nivel general. Y el Palacio de Congresos de Cádiz acoge desde este miércoles y hasta el 11 de octubre las terceras jornadas luso-españolas de hidrografía. Una cita internacional centrada en el estudio, desarrollo y especialización de las áreas que interactúan con el ámbito marino que por primera vez se celebran en nuestro país. Arranca en Cádiz la tercera jornada luso-española de hidrografía que con la organización de la UCA, CEIMAR, el Instituto Hidrográfico de la Marina y el Instituto Hidrográfico Portugués se desarrollarán hasta el 11 de octubre con casi 200 investigadores y expertos inscritos y en donde se expondrán más de 80 ponencias centradas en distintas áreas relacionadas con el ámbito marino como la cartografía, la hidrografía, la oceanografía, la biología marina o la economía azul. Es la primera vez que España acoge este evento. Este año tiene como novedad, aparte de hacerlo aquí en Cádiz, en esta ciudad de Cádiz tan vinculada a la hidrografía, pues contamos este año con la colaboración de la Universidad de Cádiz y con el CEIMAR también, o sea que es una gran novedad y yo creo que aporta un gran valor a estas jornadas. Hasta ahora estas jornadas se habían vinculado mucho al conocimiento de cartografía y de hidrografía y bueno, entre que la participación de CEIMAR y la participación de la Universidad de Cádiz lo que ha provocado, gracias a Dios, porque es una buena noticia, es que se abra a más temas que son temas relacionados con el conocimiento del medio marino muy transversales y muy diversos, desde la propia hidrografía y cartografía hasta la economía azul, arqueología subacuática, biología marina y oceanografía, en fin, que esta es una novedad. Lo que quiero transmitir es la integración, la facilidad de trabajo que tenemos ahora mismo entre España y Portugal, que además son unos lazos que se han afianzado y que continúan hasta hoy día y que no solo están en los ámbitos científicos y tecnológicos sino que se han ampliado al ámbito académico y de investigación como lo que puede aportar la Universidad de Cádiz. Nuestro agradecimiento profundo al Instituto Hidrográfico de la Marina desde el principio ha sido uno de los socios más fieles que hemos tenido, con los que hacemos más actividades, docentes de investigación y como no, pues en este evento tan importante que están organizando ellos pues nos hemos sentido en casa y como una gran familia pues lo hemos organizado con mucho cariño. En paralelo al desarrollo de este programa se oferta un calendario de actividades abiertas a la ciudadanía donde destaca la apertura al público de los buques de investigación científica Malaspina y Ucádiz. Y el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido la inauguración este miércoles de la Casa Cuartel del Veterano de la Guardia Civil. Está situada en la calle Juan de la Cosa, en el barrio de Loreto. Inaugurada la primera Casa Cuartel del veterano de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz. El delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido la inauguración de este espacio situado en el gaditano barrio de Loreto. El delegado del gobierno ha resaltado el papel de la Guardia Civil en la sociedad y en concreto de sus veteranos garantes de la paz, la seguridad y la libertad. La inauguración tiene un especial significado cargado de simbolismo y de valor. Aquí se rinde homenaje a aquellos que durante décadas se han entregado en cuerpo y alma a la misión de proteger a España, de defender a sus ciudadanos y ciudadanas y de velar por el cumplimiento de la ley. En el acto ha habido palabras de agradecimiento a los guardias civiles veteranos, recuerdo a los caídos y el reconocimiento a toda una vida dedicada a la labor de cuidar y proteger a la ciudadanía. Adelante izquierda, gaditana alerta de un posible fraude en contratación. El grupo municipal explica que existen contratos menores firmados en el nuevo mandato que superan los umbrales establecidos en la ley para este tipo de documentos. Adelante izquierda, gaditana alerta de que la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, bajo el actual mandato del equipo de gobierno, está incurriendo en un posible fraude en la contratación pública. Según el grupo municipal, la documentación existente en la plataforma de contratación del sector público, el órgano vinculado al consistorio habría suscrito contratos menores que superan el umbral máximo establecido en la ley. Para el concejal de adelante, Demetrio Quirós, habría varios ejemplos que estarían en clara situación de fraude según la documentación oficial subida a la plataforma. Es muy grave y muy peligroso que se intenten saltar controles y procedimientos legalmente establecidos para contratar con el dinero de todos cómo y cuándo le da la gana al político de turno. Esto de la Fundación Municipal de la Cultura es un caso muy grave y sin duda lo vamos a poner en conocimiento de la oficina antifraude porque nos recuerda, por lo que parece, a ese PP oscuro de chiringuito y cortijo, de derroches. En este sentido, Quirós ha anunciado que adelante izquierda gaditana remitirá a la oficina antifraude documentación relativa a los contratos realizados y pagados que no cumplen con la norma. Desde la formación de izquierdas, la Fundación de Cultura se habría estado valiendo de un procedimiento que otorga más agilidad, pero libera de controles y reduce la publicidad para acceder a ellos. Y el fit se expande más allá de los teatros. Los de Lonza, el 19 de octubre, Eduardo, Guerrero, Chimichinagua, Truca Circus, La Pez, Compainía y Grupo Puja llevarán su puesta en escena a espacios no convencionales. Un año más, la 39ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz llevará buena parte de su programación a algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad. Además de los espacios escénicos habituales, el fit se acerca a otras localizaciones municipales. Como el baluarte de la Candelaria y entornos públicos, como el de la Plaza del Palillero, la Plaza Frajela, la Plaza de las Flores, la Glorieta de Ana Orantes, el edificio Constitución, 1812. Este año el festival reciba la compañía colombiana Techiminigagua, que tomará las calles y plazas de la ciudad con sus pasacalles el primer fin de semana con hasta tres funciones. El domingo 13 de octubre, la Plaza de la Catedral acogerá a Truca Circus, que representará sopla, un espectáculo coral que pone en escena un amplio grupo de artistas, ejerciendo una gran variedad de técnicas de circo. El Aulario La Bomba acogerá el lunes 14 y el martes 15 Sombra Efímera, una obra imaginada por el bailaor gaditano Eduardo Guerrero y construida en diálogo con Mateo Feijó y Marco Canevacci, con la voluntad de continuar con la investigación sobre la tradición del baile flamenco y la experimentación artística a través de las nuevas tecnologías y la instalación, a modo de continuación de A Solo Peace, Fora Flamenco Dancer, trabajo desarrollado por Eduardo Guerrero en Holanda en 2016. Ya en el segundo fin de semana del festival, el Baluarte de la Candelaria servirá de escenario para la compañía La Pez Compañía, que representará la pieza de teatro de calle Premio Mejor Espectáculo de Euskadi 2024 Plaza. La Plaza de la Catedral servirá como escenario para que Grupo Puja ponga en escena Peter Pan, el sábado 19 de octubre, un espectáculo de gran formato de teatro aéreo, que relata las aventuras en el país de nunca jamás, de un niño que no quería crecer. Estas son solo algunas de las propuestas de la 39ª edición del FIT, que tendrá lugar del 11 al 19 de octubre, con la participación de una veintena de grupos correspondientes a 10 países. Las entradas para los espectáculos van desde los 8 hasta los 25 euros y se pueden adquirir online a través de la plataforma Vacantix, en las taquillas del gran teatro fallao, en el teléfono 919320484. Y ya conocemos las propuestas para Antifaces de Oro de 2025. Entre los reconocimientos se encuentra José Juan Pastrana, autor de más de 70 agrupaciones tanto en adultos como en cantera. El Pleno tendrá que aprobar esta lista que también contempla el galardón a título póstumo para Rafael León y Antonio García. La Asociación de Antifaces de Oro ya ha publicado sus propuestas de reconocimiento para el próximo carnaval. Una vez reunida su asamblea han decidido otorgar el broche a José Juan Pastrana, en la categoría de autor, creador de más de 70 grupos de cantera y adulto. El pasado concurso presentó sobre las tablas la comparsa Pueblejito de la Frontera, cuarto finalista. Como componentes cuentan con la propuesta Andrés Abajanes, Luis Valencia y José Dávila. El comparsista es chirigotero Rafael León, antiguo componente de grupos de Villegas y Antonio Martín. Y muy vinculado a la Peña Nuestra Andalucía y los pabellones, recibirá el título póstumo, al igual que el autor del coro de Puerto Real y alcalde de la Villa Antonio García, fallecido en 2022. Esta lista de propuestas será elevada al Pleno Municipal del Ayuntamiento para su aprobación. Y en deportes, la primera plantilla del conjunto cadista se ha ejercitado a puerta cerrada en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. Novedades positivas en la sesión preparatoria del encuentro que le medirá al Málaga Club de Fútbol el próximo sábado a partir de las seis y media de la tarde en el Estadio Nuevo Mirandilla. Amplía esta información Nacho Limón. La primera plantilla del conjunto cadista se ha ejercitado a puerta cerrada en el campo principal de la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. Lo hace con grandes novedades. Óscar Melendo ha podido realizar su primera sesión desde su llegada al conjunto cadista y puede ser una de las novedades de cara al partido del próximo sábado, seis y media de la tarde en el Nuevo Mirandilla ante el Málaga Club de Fútbol. Frente al conjunto malaguista también podrían llegar Fali Jiménez, que ha podido trabajar junto al resto de sus compañeros después de tener que retirarse en la derrota cosechada a domicilio frente a la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcoraz y también lo han hecho Tomás Alarcón y Fede Sanemeterio. A día de hoy Paco López cuenta con la única ausencia de Roger Martí, que no puede trabajar a las órdenes del cuerpo técnico. Este jueves el equipo volverá a ejercitarse en el mismo escenario, a puerta cerrada a partir de las diez y media. Y la cuarta carrera popular Salesianas toma forma. Tiene un recorrido de siete kilómetros y carácter benéfico. La inscripción permanecerá abierta hasta el 17 de octubre, dos días antes de su celebración. El 19 de octubre se celebra en su cuarta edición la carrera popular Salesianas. Serán siete kilómetros de recorrido por la playa Victoria que persiguen un objetivo benéfico con la intención de recaudar fondos para distintas acciones solidarias salesianas, aunque no son los únicos objetivos que se buscan. Fomentar en nuestros alumnados y en todos los participantes hábitos saludables, la solidaridad ante todo, ya que los beneficios van destinados a la Asociación Bidesur y a la obra social Domum de nuestro Colegio Salesianas. Sin embargo, hay otras maneras de colaborar en la recaudación. Para todos aquellos que no es su punto fuerte el deporte, también pueden participar con el dorsal cero, de una manera de colaborar con la causa. Y aparte de fomentar el deporte, también fomentamos otros valores como el tema de la convivencia, el compañerismo. Entonces, es un día de celebración. La carrera tiene prevista su salida a las 10 y media de la mañana a la altura del Instituto Drago, adaptadas a diferentes categorías de edad. Agradeceros ese trabajo diario que hacéis en el colegio, pero también este evento deportivo, que estamos convencidos que va a ser un completo éxito, que vamos a poder disfrutar de esta maravillosa playa que tenemos en Cádiz. Al finalizar, se instalará una barra con precios populares para continuar con la jornada y poder disfrutar de un día de convivencia. Y parece que la inestabilidad va tomando terreno en forma de borrasca. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de cielos cubiertos y con posibilidad de chubascos al final del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 24 grados de máxima y los 17 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se espera un aumento de la nubosidad con lluvias en la zona del campo de Gibraltar a partir de la tarde. Las temperaturas máximas en descenso que oscilarán entre los 25 grados de máxima en Jerez y los 13 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán de flojos variables y de poniente con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos las tablas noleajes y mareas. Y a la venta las entradas para la programación del Festival Internacional de Series 2024 desde este martes y hasta agotarse las localidades para esta segunda edición están disponibles online en la web showseries.com. Además de a partir del jueves día 24 de octubre abrirán las taquillas del Palacio de Congresos de Cádiz en horario de mañana y de tarde donde el personal de la organización entregará invitaciones para las actividades gratuitas y realizará las gestiones necesarias para las entradas de coste cero a jubilados, estudiantes o desempleados. Este año la cita ofrece una segunda edición compuesta por una programación ambiciosa que incluye series de ficción y no ficción nacionales e internacionales además de presentaciones monográficas de series icónicas que ha marcado la historia reciente audiovisual como es el caso de La que se avecina que estrenará en primicia el primer capítulo de su decimoquinta temporada. Cada usuario podrá adquirir un máximo de seis tickets por sesión. Las entradas para la gala de inauguración del festival y proyección de la vida brevese podrán adquirir a partir del día 23 de octubre por un precio de 8 euros. En último apunte, la Fundación Cajasol inaugura Cádiz, la historia y el mar una muestra de miniaturas de barcos históricos. Con la exposición se enmarca la jornada del Día Mundial del Galeón que se celebra por primera vez en la ciudad. Poner en valor la importancia del puerto de Cádiz en la línea comercial que unía Asia, América y Europa durante los siglos XVI y XVII. Es el objetivo de la Fundación Cajasol que en colaboración con la delegación del Gobierno en Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta ha inaugurado Cádiz, la historia y el mar. Una muestra de miniaturas de navíos históricos bajo la autoría de José Zamudio que se acompañan de textos clásicos, información sobre los barcos y citas evocadoras de la relación de Cádiz con el mar que proporcionan al espectador un recorrido cronológico de la historia del puerto de Cádiz como puerto de llegada de la Ruta de la Seda durante los siglos XVI y XVII. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 19 de octubre en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de lunes a sábado. Esta muestra se enmarca en la jornada del Día Mundial del Galeón que se celebra por primera vez en la ciudad. Y esto es todo por el momento. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web bondacadiz.es y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por elegirnos y que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!